El juego del dragón ¿En qué va a consistir? Dos equipos, cuatro personas Va a haber una cola y una cabeza El objetivo es conseguir la cola de la última persona Gana el equipo que consiga coger la cola al otro equipo Si el dragón se rompe, se empieza de nuevo Se recoloca un poco y seguimos ¿Vale? ¡Posición de dragón! ¡Ya! ¡Venga, fuera! ¡Venga, fuera! ¡Venga, fuera! ¡Posición de dragón! ¡Ya! ¡Ya! Si se cae, se coge Se ha caído ¿Se ha caído? ¿Se le ha caído la cabeza? ¡Posición de dragón! ¡Ya! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Siguimos, seguimos! ¡Por aquí, Paula, por aquí!